bienvenidos al canal cámaras de seguridad Héctor en este pequeño video tutorial vamos a compartir un ejemplo práctico de los DVR perdón los NVR de marca HiVision con PoE que es lo que vamos a hacer en esta pequeña práctica vamos a disponer de un NVR de la serie de 7600 que es de 16 canales los cuales 8 son PoE y vamos a añadirle unas cámaras de dos tipos una de igual la marca HiVision y la otra de una marca llamémosle OEM que no pertenece a la marca HiVision puede ser por ejemplo un ojo de pez ese va a ser como yo le puedo es añadir una cámara IP a un NVR a través de su propio protocolo que viene a ser HiVision y como podemos es añadir una cámara a través del protocolo OEM que no pertenece a la marca normalmente en las configuraciones de las cámaras IP ya sabemos que tenemos una cámara IP nueva no la hemos cambiado ningún parámetro ni dirección IP nada de eso y también tenemos un NVR nuevo la cámara IP de HiVision podemos tenerla de dos aspectos o configurarla de dos aspectos el NVR cuando tú conectas la cámara en este caso al NVR al puerto PoE él automáticamente le va a pasar los parámetros las va a configurar de una forma automática la segunda forma como tú puedes configurar los parámetros para que se actualicen las cámaras es a través del SATP este es un pequeño software o una aplicación que utiliza la marca HiVision para poder es habilitar la cámara para que pueda en este caso el NVR poderla detectar a través de su protocolo y la pueda visualizar vamos a ver estos dos puntos el NVR cuando tú conectas una cámara al NVR sin haber modificado ningún tipo de los parámetros el NVR automáticamente le va a pasar por ejemplo en NVR si no tengo conectado todavía ningún ruteador nada simplemente tengo el NVR y conecto la cámara IP el por default el NVR va a 192.168.254.1 cuando tú recién lo prendes el NVR va a inicializar y te va a decir el usuario admin y te va a solicitar un nuevo contraseña la nueva contraseña del administrador en este caso yo estoy poniendo bits 1, 2, 3, 4 esto es muy importante porque esta contraseña que tú le estás colocando cuando le coloques las cámaras HiVision y PEN él va a pasar los parámetros entonces a eso es lo que voy yo que cuando tú estás colocando una cámara que está sin modificar ningún tipo de parámetros está inactiva el NVR lo va a activar él cómo lo activa a través de su protocolo y le va a pasar la contraseña que tú estás colocando al administrador de esa forma él la va a configurar va a pasar esos parámetros entonces qué dirección IP le va a dar en cada uno de los puertos puerto 1, 2, 3 en lo que corresponde el POE él le va a asignar el número 2 el número 3 porque por default ya sabemos que va a 192, 168, 254, 1 para NVR la siguiente cámara en el puerto 1 va a la número 2 en la que es el puerto número 2 va a la cámara número 3 y lo que más interesa es que él automáticamente la va a detectar y la va a configurar tienes que esperar uno o dos minutos porque él la va a detectar no hay que desesperar si la va a configurar y le va a pasar la contraseña que tú le estás colocándole como administrador de esa manera te va a aparecer la cámara de una manera sencilla ahora viene el segundo escenario el segundo escenario es cuando tú quieres ingresar al firmware de la cámara no quieres que automáticamente coge una cámara y la cámara ya tiene una contraseña y ya tiene una dirección IP y tú necesitas modificarla entonces con el SATP es un software ¿no es verdad? que es de la marca y nosotros sabemos que la IP que viene por default en este modelo es 1.64 recordemos que el NBR por default o por de fábrica viene con 254.1 si se dan cuenta no corresponde al mismo rango de red y el usuario admin y la contraseña desactivada ¿qué quiere decir? que si tú colocas esta dirección IP en el navegador para poder ver la cámara no la vas a poder visualizar no va la contraseña te va a decir que está errada ¿por qué? porque la cámara está desactivada entonces con el SATP nosotros podemos activarla esa cámara entonces la ventaja de este programa que yo he visto que no importa que tu laptop esté en otro segmento de red y que la cámara IP esté en otro segmento de red de todas formas si te la va a detectar por ejemplo la laptop que estaba utilizando yo es la 254.100 está dentro del mismo rango o en la misma subred de lo que correspondería al NBR y la cámara IP es 1.64 si se dan cuenta este está en otro rango y tanto la laptop con el NBR también tengo el mismo rango estos dos están en el mismo rango en el mismo segmento de red este no pero si yo ejecuto el SATP SATP el me lo va a detectar la cámara y me va a salir que dice que está inactiva seguridad inactiva ese es cuando yo quería colocarlo en el navegador a través de esta dirección IP me salía que no podía acceder y él me dice que yo le puedo ponerle un password por primera vez y volver a escribir el mismo password para activarla entonces con el SATP yo accedo a la cámara le puedo es modificar o lo puedo activar a través de el nuevo password que le va a colocar en este caso yo le puse bit1234 bit1234 ¿por qué? porque el NBR su contraseña es bit1234 las cámaras también tienen 1234 para manejar es un estándar yo puedo modificarlo con el SATP también puedo modificar la dirección el puerto el gateway etc http etc lo puedo modificarlo también en la laptop como les comenté está dentro del segmento que corresponde al NBR entonces si yo tengo ojo yo tengo mi laptop con el segmento a la NBR y yo quiero ejecutar esto es lo que yo decía la dirección IP de la cámara que es 1.64 no la va a poder porque están en diferentes segmentos de red mi laptop es 254100 y la cámara IP 1.64 ¿qué es lo que debo de hacer? sencillo mi laptop unirla al segmento de red que tiene la cámara IP me pongo 1.100 no verdad ya estoy dentro del 1.100 y ahora ya me ejecuta la clave admin y la contraseña le puse bit1234 aquí me dice que si yo quiero visualizar tengo que bajarme un video en ActiveX recuerden que esto lo hace con Internet Explorer y mi objetivo es cambiar ¿qué voy a cambiar? porque recordemos que nuestra cámara en nuestro NBR es 254 ¿verdad? nuestro NBR nuestro NBR tiene dirección IP 254 si debemos de caer dentro del segmento de red 254 debe de estar todo entonces 1.64 no está dentro de 264 entonces yo lo que estoy haciendo es accediendo a la cámara para poderla es modificar como es les va a poner 254.5 en vez de 1.64 264 aquí es donde tengo en configuración ajustes básicos recuerden que te va a pedir el usuario y la contraseña admin en este caso es mío que es 123 y le puedo modificarlo entonces de esta forma yo puedo es esa cámara IP que no estaba dentro del segmento de red la coloco dentro del segmento de red para poderla visualizar si tienes una cámara como les comenté con on-vif lo que te debe interesar a ti porque este tipo de NBR automáticamente va a detectar que tu cámara tiene puerto on-vif protocolo on-vif entonces lo que debe interesar es que la cámara IP sea con audio sin audio o sea ojo de pez cualquiera esté dentro del segmento cuando tu ya lo colocas dentro en el POE el automáticamente lo va a intentar detectar y te va a decir que tiene un el protocolo es on-vif y lo va a ingresar de una forma automática recuerden que por ejemplo las cámaras por default para el on-vif recuerden que es admin y espacio en blanco admin y espacio en blanco si tu le pusiste alguna clave alguna contraseña diferente ahí te da el NBR te da la opción para que tu la puedas modificar en el siguiente video les voy a compartir un poco más de la información como configurar en la parte interna o del firmware que viene de la propia cámara espero que les haya gustado este pequeño video tutorial no se olvide de suscribirse esto yo sé que este es un tema un poco más complejo es más interesante que los videos anteriores que les he compartido pero poco a poco hay que ir subiendo de nivel gracias